Bueno, acá vamos a preguntarle a la hermanita cómo hacen para hacer este tomate que envasan y para que la gente aprenda cómo se hace. Antes de todo eso le voy a explicar que con un equipo, un grupo de personas voluntarias trabajamos por el centro en favor de la vida. Ayudamos a la madre joven, a la madre que tiene muchos chicos, a los adolescentes. Vamos a hacer el viernes de las 3 a las 5 tequido y corte confesión, al martes taller de cocina. Hoy trabajaron para envasar los tomates, pero tiene que preguntar a esta señora que guía todo este trabajo. Es un equipo que trabajamos en conjunto para beneficio de Cáritas, de todo el conjunto ese que está para que se beneficien cuando tienen cocina y a su vez también las chicas se llevan también su tomate, así también ellas para consumo de ellas. Es una obra que se hace porque realmente en este momento se está viviendo un momento muy crítico y entonces es una manera de ayudarlos. Esta vez, ¿cuánta gente vinieron y cuántos kilos prepararon? Preparamos por ahora 40 kilos de tomates y después mañana vamos a continuar, toda la semana vamos a continuar. Esto es todo solventado por Cáritas y todos los que estamos acá para trabajar en forma voluntaria. ¿Mañana qué hora? Bueno, mañana no sé si vamos a conseguir. A las 3 de las 5 tenemos mañana Cáritas, tenemos corte confesión. Cáritas, Cáritas. ¿Mañanas viernes? Jueves. Jueves. Bueno, a ella que va a hablar Nina, que ella es la profesora de cocina. De jueves no. Ah, de jueves no. Bueno, no tenemos más nada que decirle, estamos nosotros acá trabajando con un equipo, ya le he dicho, para que todo el mundo pueda beneficiarse, aprender, que es lo más importante. Y bueno, es una forma también de formar a las chicas para el futuro. Correcto. ¿Se pueden ver las botellas preparadas? No, porque todavía están ahí hirviendo, están hirviendo. Así que mañana recién las vamos a sacar. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, señor, gracias a usted.